La campaña de Manos Unidas de Valencia ha presentado en el Palacio de Colomina la campaña del año 2013, con la que impulsará un total de 17 nuevos proyectos de desarrollo centrados en la mujer para países del tercer mundo. La campaña con el lema No hay justicia sin igualdad está centrada en el tercer objetivo del milenio. De que Manos Unidas haya decidido coger el tercer objetivo del milenio, que se define como promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, como base de la campaña para el 2013. Esa es la primera razón. Nos vamos a centrar en la promoción de la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer. Y esta campaña quiere ser una llamada a la conciencia de la sociedad para que defienda el desarrollo integral de cada persona, hombre y mujer. y el ejercicio de todos sus derechos fundamentales gravemente convulcados en muchas partes del mundo. En la presentación también ha intervenido José Luis Paniagua, licenciado en Ciencias de Comunicación Social por la Universidad de Oruro, Bolivia, que es además director técnico de varios proyectos de desarrollo que se están llevando a cabo en la región minera de Oruro. Los programas de desarrollo tendrán lugar en diversos países como El Salvador, Nicaragua, Panamá o Benín, entre otros, para mejorar así la situación social, educativa, sanitaria y agrícola, así como de la mujer. Durante el pasado año, Manos Unidas Valencia recaudó más de dos millones de euros, con los que se sufragaron 18 proyectos en América, África y Asia. Muchas gracias. 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 Gracias.